¿Qué tal chavales? Lo prometido es deuda y aquí os traigo unas cuantas aplicaciones para disfrutar del cine en vuestras MetaQuest 3. ¿Y por qué merece la pena disfrutar del cine en MetaQuest 3? Sencillamente porque la calidad de dentes Pancake, la resolución y también los colores que aunque no lleguen a ser un HDR o un OLED están muy bien, te van a permitir disfrutar enormemente del cine. ¿Y por qué no te van a dejar ver el móvil ya que tendrás las gafas puestas? Eso sí, estas aplicaciones son para ver tú solito tranquilamente en tu casa y cada aplicación tiene sus puntos fuertes y sus puntos flojos. Así que vamos a verlas. Pues como podéis ver aquí estamos viendo el gestor de archivos de la propia gafa de Meta que nos permite ver las películas en una pantallita. De acuerdo, ya lo veis que se ve así muy sencillito. Los menús son muy básicos, las opciones de lo que es del tema de la pantalla también son bastante básicas y esto solamente os puede servir para salir de un apuro, no para nada más, porque hay aplicaciones que os voy a mostrar ahora que son mucho mejores y algunas incluso son gratuitas para poder ver películas en condiciones. Y sí, esto es Virtual Desktop, que muchos la conoceréis porque es una aplicación para poder jugar a nuestros juegos de VR de PC con nuestras Quest 3, ¿de acuerdo? Pero lo bueno que tiene desde hace un tiempo Virtual Desktop es que permite acceder a carpetas en nuestro PC y a las películas para poder usar de manera sencilla y poderlas ver. Como podéis ver, hay bastantes entornos para poder ver películas. Para mí es el punto fuerte que tiene Virtual Desktop, que podemos cambiar la habitación de cualquier manera. Podemos utilizar un fondo negro, podemos poner un cine, una habitación, un piso... Podemos hacer un montón de cosas. Tiene opciones de personalización de vídeo para poder ver las películas en tres dimensiones, pero recordemos que para poder usar Virtual Desktop deberemos tener las películas en el ordenador. Así que, aunque las tengamos dentro del visor, no podríamos ver las películas. Y se me olvidaba, en los entornos hay algunos que tienen luz dinámica, que nos puede recordar a la Ambilight de Philips, con lo que la experiencia se hace mucho más inmersiva. El siguiente es Skybox VR, que para mí es uno de los mejores reproductores que tenemos de vídeo en realidad virtual, tanto por el tema de vídeo en 2D como el tema de vídeo en realidad virtual. Tiene distintas opciones, como por ejemplo, puede ser acceder al contenido local, acceder a través de servidor de LNA o incluso Samba, también, ¿de acuerdo? Y también podemos acceder vía una aplicación que se instala en el PC y nos permite acceder a las carpetas y directamente a nuestro visor. Pero las opciones que tenemos de personalización, tanto de mover las pantallas, colocarlas en otros sitios, temas de inclinaciones, temas de elegir el tipo de 3D por si hay problemas... Tenemos también opciones de ver con tipo Face y hay muchas opciones para poder ver distintos tipos de vídeo inversivos en 360 para verlos de una forma perfecta y sin problemas. Sin olvidar que tiene otros entornos donde podemos situarnos, como una estación espacial, la luna o incluso un gran cine. Esta aplicación tiene la ventaja de que podemos mover la pantalla hacia el techo tranquilamente y poder ver las películas tumbado, por si no en este momento tenemos algún tipo de impedimento que nos permite estar sentados mucho tiempo o simplemente queremos disfrutar de una película acostado. El siguiente sería DVR, que en comparación con Skatebox VR es bastante sencillo y parece que no tiene tantas opciones de personalización del vídeo y del cine o del lugar como tiene esta aplicación. ¿Qué es lo bueno que tiene DVR? DVR lo bueno que tiene es que es un reproductor online, es decir, si ya nada más entrar, verás un catálogo de vídeos que podrás acceder. Y aparte, tú teniendo las direcciones web de los distintos lugares, podrías acceder y poder ver vía online, como haces con otros tipos de aplicaciones, por ejemplo, en Android, que se basan en ver vídeo a través de navegador, ¿vale? Al través de una dirección de navegación, pues tú entras a una página donde sea y consigues los vídeos, verlos. Pues aquí lo podrías hacer. Ya veis que la aplicación es mucho más sencilla, pero tiene también cosas graciosas como, por ejemplo, simular 6DOF. ¿Qué es simular 6DOF? 6DOF significa que te va a simular que cuando tú muevas la cabeza, el vídeo se mueva como intentando captar tu perspectiva, ¿vale? Esto es una emulación, no va a haber nada nuevo, pero sí que te va a dar esa sensación de que estás moviendo la cabeza y estás haciendo como otra parte de lo que es del vídeo. Luego tenemos Moon VR Player, que está en AppLab, que es la tienda secundaria de Meta, donde están las aplicaciones que todavía no han conseguido pasar el corte. Esta aplicación, como veis, es bastante vistosa y tiene lo que hemos visto en Skybox VR, como por ejemplo, la aplicación para poder acceder a nuestro PC para ver los vídeos o utilizar DLNA, otro tipo de conexión vía por red. ¿Qué es lo que hace especial a Moon Player, o sea Moon VR Player, por encima de Skybox VR? Lo que la hace especial es que podemos utilizar USB sticks, de acuerdo a la memoria, para poder conectar a nuestras gafas y poder acceder a películas que tengamos en un pincho USB o en algún tipo de dispositivo que se conecte USB. ¿Qué tipo de formatos lleva Moon VR Player para poder reproducir? Pues tenemos FAT32, tenemos NTFS y ya está, ¿de acuerdo? Pero con NTFS lo bueno que tenemos es que podremos ver películas de más de 4 GB de tamaño. Y por último tendríamos 4X VR Video Player, que también está en App Lab y nos permite hacer las cosas similares a Moon VR o Skybox VR, en el sentido de que nos podemos conectar por red para ver nuestras películas, como también podemos ver el almacenamiento local. Y una cosa que comparte con Moon VR es que podemos utilizar una unidad USB-C conectada a nuestras gafas para ver las películas que están ahí. La diferencia es que, aparte de utilizar FAT32 y NTFS, también permite utilizar XFAT. Y ya no solo eso, nos permite ver los contenedores MKV e incluso para usarlo viendo películas de Blu-ray. Podríamos copiar los archivos y poderlos ver. ¿Qué problema tiene 4X VR Video Player? Pues el problema que tiene es que es una versión que no es la final. Es decir, que tú deberías pagar una versión Premium para poderla utilizar, aunque te viene gratuita en un principio para poder ver tus películas. Estas son las opciones que os traigo, pero claro, alguno me dirá que dónde he dejado Big Screen. Claro, Big Screen es un tipo de aplicación que nos permite ver vídeo con más personas en salas personalizadas, con mucha más gente, incluso salas públicas también. Big Screen, incluso yo creo que se puede merecer un vídeo aparte de la cantidad de cosas que tiene, como ha ido evolucionando y explicar un poquito la historia. Y aquí incluso han acabado haciendo gafas de realidad virtual. O sea que eso lo podríamos hacer para un vídeo más adelante. Y ya nada más. Me dejáis vuestros comentarios en el cajón de abajo y si sabéis algún reproductor que funcione mucho mejor o algún tipo de problema que hayáis tenido con estos reproductores y queréis ayuda, no olvidéis de que estoy aquí para atenderos en todo lo que queráis. Nos vemos.